La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todas nuestras intenciones. Las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad. Esas intenciones que tenemos ahora en nuestra mente, en nuestro corazón. En esta celebración pedimos a Dios por intercesión de la Beata Candelaria de San José, cuya memoria celebramos el primero de febrero, Beata Venezolana Candelaria de San José. Y con ello nos unimos también a la jornada de oración que ha convocado la Conferencia Episcopal Venezolana para revivir y fortalecer nuestra esperanza. También encomendamos a nuestro seminario Santo Tomás de Aquino, que este 2 de febrero arriba a sus 96 años, el Día de la Vida Consagrada. Por eso pedimos por nuestro seminario también en su aniversario. También en acción de gracias por los 15 años de Anabela Contreras Rincón, por el cumpleaños de Kirby Borrero y de Yadira Villanueva. Pedimos a Dios que les colme de infinitas bendiciones. Siempre agradecemos a Dios para reconocer su presencia en nuestra vida. Y la acción de gracias es colocar en las manos de Dios nuestra vida. Nuestro crecimiento espiritual y humano. Pedimos por los cumpleañeros en acción de gracias, así como también pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, por todas las personas enfermas. Encomendamos a todos nuestros hermanos sacerdotes enfermos, también a todos los enfermos en los hospitales, en las clínicas o en sus hogares que nos escuchan, que Dios les conceda una pronta recuperación. Pedimos por la señora Carmen Huitreago, por Starlin José Escalante y por María Edita Roa Mora. También pedimos por el eterno descanso de los fieles difuntos, acá en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Los lunes pedimos también por el eterno descanso de los fieles difuntos, por las benditas ánimas del purgatorio que Dios les conceda el perdón y la paz. Pedimos también por el alma del Padre Stephen Carney, de Ana Castillo, Richard Quintero, Ruber Orlando Duarte Pernía, Pablo Antonio Amaya Gómez, Daine Chacón, Antonio Ramón Pernía Pérez, Fernando González Trejo, Mirna Inés Lecuna, Yolanda Contreras Contramaestre y Erasmo Martínez, y también por los difuntos de la familia Delgado Rovira y familia Pérez Pineda. Hermanos, también pidamos perdón por nuestros pecados para participar dignamente de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Concédenos por intercesión de la Beata Candelaria Virgen, vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ¿Para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Barut, Sansón, Geté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron lo que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos, muchos sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios, y azotes, unos sufrieron escarnios, y azotes, cadenas y cárcel, otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grupos y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la pobreza, y de la promesa, es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Quién confía en el Señor? No desespera. ¿Quién confía en el Señor? 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 El Señor esté con ustedes? ¿Quién confía en el Señor? ¿Quién confía en el Señor? que vivía en el Señor? ¿Quién confía 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 en el Señor? La gente fue en el Señor? ¿Quién confía 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 en el Señor? De hecho, el libro de la primera lectura, la Carta a los Hebreos, nos habla del poder de la fe y cómo la fe nos sostiene y nos permite hacer nuestro camino en medio de la adversidad, nos permite crecer en esa confianza y nos permite tener fuerza para también no desesperar, no perder la esperanza de la vida cristiana. y no perder la esperanza en los momentos conflictivos, en los momentos de problema y adversidad. Lo cantamos también en el Salmo responsorial, en el Salmo 30, quien confía en el Señor, no desespere. Y tal vez hemos tenido alguna situación similar de desesperación, hemos desesperado en algún momento o hemos tenido síntomas de desespero, es decir, que perdemos la esperanza, tenemos poca esperanza, dudamos de nuestra fe, dudamos de las promesas que el Señor ha hecho, las promesas de salvación, de que está con nosotros. Dudamos tal vez de los sacramentos o de su palabra, de su evangelio. Esto es desesperar y aún más en los problemas y en las dificultades, cuando nos dejamos llevar por la tristeza, pudiéramos caer en ese desespero si no confiamos plenamente en el Señor. Pero hay algo que nos lleva a ese desespero, a ese perder la esperanza en nuestra vida cristiana, que es precisamente el pecado, la maldad del pecado, la mentira y la oscuridad del pecado. En el evangelio de San Marcos, que escuchamos en esta Eucaristía, capítulo 5, versículos 1 al 20, habla nuevamente de una liberación de un hombre endemoniado, y lo hemos escuchado, la narración del evangelio, que aquel hombre, aunque lo encadenaran, tenía la fuerza de esos demonios que no le permitía quedarse allí quieto, porque es que estaba atrapado y encadenado con otras cadenas y argollas aún más fuertes, que eran las del pecado, que eran las de la maldad, la oscuridad. Y al encontrarse con el Señor, Jesús ha tenido misericordia de él. Es tiempo que nosotros hagamos un examen de conciencia de que revisemos nuestra vida cristiana, que revisemos nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestra vida en el desarrollo de la pandemia también, y pensemos en cuántas oportunidades he desesperado, he perdido la esperanza, o cuán lejos del Señor estoy porque estoy encadenado por un pecado, o por varios pecados que me tienen encadenado a vivir la gracia y la misericordia del Señor, o a querer tener aquel encuentro con la gracia de Dios en la Eucaristía, en los sacramentos. Al final del Evangelio que hemos escuchado, aquel hombre que vieron aquellos que fueron testigos, dice que ya lo vieron en su sano juicio, vestido, sin miedo, ya había recobrado la conciencia, y le pedía al Señor ser admitido en su compañía, de seguir acompañándolo para anunciar el Evangelio. Y no es que Jesús lo rechazó, sino que le advirtió que el lugar donde tenía que anunciar el reino de Dios era allí, en su familia. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y para nosotros alcanzar esta gracia de misericordia de Dios, de la misericordia del Señor, tenemos que aceptar que hay tal vez alguna cadena del pecado que nos está encadenando y no nos permite vivir la gracia de la misericordia del Señor. Un examen de conciencia siempre nos podrá ayudar. Un examen de conciencia con mucha fe, para no desesperar y para seguir adelante en el nombre del Señor. En la primera lectura, la Carta a los Hebreos hablaba de ese poder de la fe para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la resurrección. Nombraba a algunos de los personajes de la Biblia que tanto hicieron gracias a la fe y la confianza que tenía en el Señor. Y dice también la Carta a los Hebreos, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Y cuando se cumplen las promesas divinas, nosotros hemos alcanzado plenamente la esperanza de nuestra vida cristiana, que es el encuentro con Dios, que es la vivencia del reino de Dios donde nos encontramos hoy, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, donde estemos. El poder de la fe incluso, dice la Carta a los Hebreos, cerraron las fauces de los leones, es decir, que los libró del mal, del peligro, porque tenían fe. El poder de la fe les permitió dominar la violencia del fuego. Se salvaron por la fe del filo de la espada. Por la fe, dice la Carta a los Hebreos, vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. La Carta a los Hebreos menciona el poder de la fe para hacernos caer en conciencia de lo que nosotros, como hijos de Dios, confiando plenamente en el Señor, podemos alcanzar. Podemos obtener en nuestra vida cristiana. No desesperar. Precisamente, la jornada de oración y reflexión que convoca la Conferencia Episcopal Venezolana, este día, este 2 de febrero, es para que nosotros fortalezcamos nuestra esperanza. Por ello, ante un momento de silencio que podamos tener durante este día, pensemos, ¿por qué estoy desesperando? ¿Por qué me estoy alejando de Dios? ¿Por qué no me permito vivir la misericordia del Señor si el Señor siempre está allí para abrazarnos con su misericordia? Tenemos el ejemplo de la Madre Candelaria de San José, esta Beata Venezolana. Uno de sus pensamientos, sin sacrificio no hay triunfo. Es decir, sin el sacrificio no alcanzamos la gloria de Dios, no alcanzamos el premio de la salvación, no alcanzamos la plenitud de la esperanza. Y ese sacrificio, pues muchas veces significa dejar a un lado aquella cadena del pecado que nos está atando y no nos permite vivir la gracia de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir plenamente su gracia en nuestro corazón, para vivir plenamente también su esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso. Pidamos por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor. Roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, para que nos libere de esta pandemia, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, por nuestros hermanos enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Pidamos por nuestro seminario, Santo Tomás de Aquino, en este aniversario, 96 aniversario, para que Dios bendiga, fortalezca nuestras vocaciones, roguemos al Señor. Para que todos, por el poder de la fe, fortalezcamos nuestra vida cristiana, y así también vivamos plenamente la virtud de la esperanza, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, por nuestras comunidades, por todas las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía, para que se digne Dios aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Pidamos por nuestros hermanos, hermanas, que hoy están de cumpleaños y hemos encomendado en esta Eucaristía, Anabela, también por Kervi y Yadira, que Dios les colme de infinitas bendiciones, unidos en esta acción de gracias, que el Señor les ilumine en su caminar de la vida cristiana, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia, y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, Osana, osana, los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, nuestro Obispo Auxiliar Juan Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. de que el pecado del mundo. Gracias. Tu mirada y tu perdón fue lo que cambió La tristeza y el dolor que había en mi corazón El saber que en tu palabra morías por mí Fue lo que me hizo comprender que nadie me puede amar así Es por tu muerte en la cruz que puedo ver la luz Si vivo es porque vives en mí Y es por tu amor que vivo hoy Es por tu amor que libre soy Con mis manos hoy levantaré la copa de la salvación Si damos gracias a que conocí el amor Es por tu amor que puedo reír Es por tu amor que soy feliz Prefiero un día en tu presencia que mil años lejos de ti Ya lo viejo ha pasado soy nuevo ante ti Es por tu amor Tu mirada y tu perdón fue lo que cambió La tristeza y el dolor que había en mi corazón El saber que en tu palabra morías por mí Fue lo que me hizo comprender que nadie me puede amar así Es por tu amor Es por tu amor que vivo hoy Es por tu muerte en la cruz Que puedo ver la luz Si vivo es porque vives en mí Y es por tu amor que libre soy Es por tu amor que libre soy Con mis manos hoy levantaré la copa de la salvación Si damos gracias a que conocí el amor Es por tu amor que puedo reír Es por tu amor que puedo sentir Prefiero un día en tu presencia que mil años lejos de ti Ya lo viejo ha pasado soy nuevo ante ti Es por tu amor 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 Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir, nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María por todas nuestras intenciones y unidos a la jornada de oración de esta festividad, solemnidad de la presentación del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. María ven, María ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú. María ven, María ven, María ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.